Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Bueno, bueno, cuando los festivales de música son eventos en los que la gente melómana asiste para disfrutar la tranquilidad que sienten al escuchar una melodía. Esa paz que les transmiten los compases de la música provocados por las armonías de los instrumentos musicales. Pero como cualquier evento está expuesto a que sucedan cosas pocas inesperadas, tal como sucedió en un festival de música en Tailandia. Donde los asistentes pues estaban disfrutando de este maravilloso concierto en el que había todo tipo de personas, niños, niñas, adultos, abuelitas y bebés. Todo transcurría de manera muy normal cuando de pronto el músico tailandés se percató de que tenía un nuevo espectador por ahí. Que al parecer pues no compartía el gusto por la música que tienen ellos, ya que el invitado, que nadie lo invitó por cierto, se veía pues bastante molesto. A su paso venía aventando sillas, exhalando mucho aire por la nariz, lo que hacía evidente su molestia. Sin embargo, esto no es lo que hace sorprendente toda esta historia, sino quién era este personaje furioso. Muchachos, ¿quieren saber quién era? Con ganas, pues era nada más y nada menos que un elefante bebé, tal como lo están escuchando muchachos. Pues créeme que sí, mi Cris, resulta que cerca del lugar donde se realizaba este concierto había una manada de elefantes. Estos asustaron con la música y corrieron hacia el bosque, menos este pequeñito paquidermo, quien se dirigió directamente hacia donde estaba el festival con el firme propósito de acabar con el culpable de aquel molesto ruido. Afortunadamente, nadie salió lastimado y este pequeñito elefante pasará a la historia como el pequeño paquidermo Enojón. Esto fue No Me Digas.